¡Se están buenas casetas! Un intermitente, hermano. Sí, yo las traigo, cálmate, sí las traigo. Dios mío. No puede ser posible. ¿Cómo se estampó? ¿Y antes no se estampó con los otros? Dios mío, se llevó las casetas. ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! Pásame mi celular, pásame mi celular. Aquí la tengo. ¡Ay, no! No puede ser posible. ¡Oh, gracias a Dios que no fuimos nosotros! ¡Pero pobre gente lo que fue! No, gracias a Dios que no nos pegó. Ahorita pasó un accidente muy fuerte ahorita en la carretera. Casi nos lleva. Dios, se llevó las casetas. Llegando casi a las casetas, un camión no se pudo frenar, no traía freno. ¡Ay, no! Y se fue estampar a las casetas, adelantito en nosotros. ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!